Esta es la compañía de Musicoteca Ecuador ¿Qué tal amigos? Y estamos aquí con el señor maestro Luis Enrique Payo Cuéntenos maestro, ¿qué vamos a tener en estos momentos? Gracias a todos. Amarguras, alegrías también, pero qué bueno que la idea del señor coordinador de Cotocoyao, colectivo Cotocoyao, haya tenido esta idea de agruparnos a los que hemos hecho músicas antiguas y que todavía sobreviven sobre el tiempo. Así es, estaremos viéndolo en vivo al maestro tocar los temas de siempre. Muchas gracias por la entrevista y un saludo muy especial para Musicoteca Ecuador. Nos sentimos orgullosos de que nuestra música se difunda en un sello muy especial, especialmente al señor Eche que está aquí presente. Muchas gracias, siga trabajando por la música. Bueno, con ustedes, queridos amigos, buenas tardes. ¿Quiénes componemos la Orquesta Internacional Los Hermanos Payo? Quiero presentarles a ustedes, en la batería tenemos a Fanny, en la segunda guitarra tenemos a Sonia, por acá por abajo tenemos a Oscar. ¿Quiénes hacemos las voces? Tenemos a Jesús, tenemos a Juanito y quienes habla Guillermo. Nuestro máximo director también tenemos a Sofía y nuestra queridísima amiga que también está siguiendo música, arte musical, Pamelita. Vamos a recordar nuestros éxitos desde 1980. Son temitas que hemos hecho. ¡1980! Este se llama El Finta con Cariño. ¡Es bueno! ¡Gracias! Y así vamos empiezas. Ya quedan aquí en el Seventa con Celer. El último. Muy bien. ¡Buenos días con todos! ¡Los hermanos Padом! ¡Sigue, sigue! ¡Siguekalendo! ¡Armaros Padrón! ¡Síga bailando! ¡Sí, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Armaros Padrón! ¡Síga bailando! ¡Ar facHola! Oye Juanito, ¿y quién está tomando los hermanos Mario? Y eso va para la gente de Yeruki, bienvenido. Y eso va para la gente de Yeruki, bienvenido. Y eso va para la gente de Yeruki, bienvenido. Y eso va para la gente de Yeruki, bienvenido. Y eso va para la gente de Yeruki, bienvenido. Y eso va para la gente de Yeruki. Y eso va para la gente de Yeruki. Y eso va para la gente de Yeruki. Y eso va para la gente de Yeruki, bienvenido. Y eso va para la gente de Yeruki. 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 Y mira lo que dice ¡Dándole fuertecito! ¡Fuertecito! 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 ¡Sacando forma del piso! ¡Sí, señor! ¡Fuertecito! ¡A ver, Juanito! ¡No es Chucha Pata! ¡1984, así mismo! ¡Éxito de los hermanos Payo! ¡Este es Tiempo, Dios! ¡Ahí está! ¡La que estaba pidiendo por ahí! ¡Tiempo, Dios! ¡Tiempo, Dios! ¡Así, señor! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Y que vive esos tiempos, Dios! ¡Qué alegrecito! Desde Chuchurinandia, con cariño 1984 y este es un Demita Alegre para nosotros ¡Viva el Chupe! ¡Que viva el Chupe! ¡Que viva el Chupe! ¡Que viva el Chupe de mi compadre! ¡Viva el Chupe de mi compadre! Y esto va para los amigos del México, soldadín Para toda mi gente mexicana Ya que por allá estamos pegando éxitos ¡Soldadín nos ven a gente mexicana para venir! ¡Eso! ¡Fuip! 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 ¡Eso! ¡Fuip! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos arriba? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Y esto es el Chigarito. ¡Eso, haciendo bomba, haciendo bomba! ¡Eso! ¡Eso, ay, 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 ay! ¿Y quién está tocando? ¡Los hermanos cuatro! ¡Siempre! ¡Uy, ay, ay! ¡Y esto va con la vigente de Bogotá de Oriente, sí señor! Para toda mi gente hermosa, que alegres de mi país de monstruos, el Ecuador y el mundo entero, sí señor. ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 uy! Y otra besita más vamos a decir, ¿y quién está tocando? ¡Los hermanos pañones! ¡Rigo mi sabor!